¿Qué es el Centro Cívico de Lima? El Centro Cívico de Lima es sitio de patrimonio mundial no porque sea más o menos bonito o más o menos antiguo, sino en función de lo que se denomina valor universal excepcional, es decir, una cualidad única y repetible que hace necesario que este elemento o este sitio sea necesario preservarlo para las futuras generaciones. ¿Qué es el Centro Cívico de Lima? En el transcurso de estos ya cuatro años que llevamos de implementación del Plan Maestro, se han podido ejecutar varios proyectos de restauración de edificios, de espacios públicos, y esto trae consigo que la UNESCO haya tomado en consideración el compromiso que ha tenido el Estado de Perón en todos sus niveles y definitivamente que eso fue un aliciente para que la UNESCO apruebe una modificación menor de límites del sitio de patrimonio mundial para incorporar algunos monumentos esenciales que habían quedado fuera de la imitación original. El hecho de que se haya ampliado esta zona, un escrito de listas de sitios de patrimonio mundial, implica que estos monumentos van a tener una protección mayor a la que tenían antes de que se adhieran a la zona patrimonio mundial. ¿Eso qué implica? No solamente es un reconocimiento al Centro Cívico de Lima, sino es un compromiso, es un compromiso que asume el Estado peruano de preservar y de dar las medidas administrativas, técnicas, normativas para que este patrimonio se conserve no solamente para nosotros los peruanos, sino también para toda la humanidad. Gracias por ver el video.